Ahora, nosotros dijimos que los expedientes los pueden ver los letrados apoderados o patrocinantes, las partes. También pueden verlos los auxiliares de justicia. Los auxiliares de justicia que pueden ser peritos, que son personas técnicas que aportan sus conocimientos al juzgador. ¿Sí? Acá un concepto, una idea puede ser que los peritos son personas que colaboran con el juzgador aportando conocimientos técnicos o científicos sobre materias que son de su competencia y que escapan a la especificidad jurídica. Pueden ser peritos arquitectos, contadores, ingenieros, médicos, etc. Es decir, los peritos, con motivo de realizar la labor que es la pericia para la cual se los encomienda, pueden verlo en el expediente y pueden retirarlo. Le haremos el mismo recibo que al abogado. ¿Sí? Otros auxiliares de justicia, también los escribanos con motivo, ¿no es cierto? Los escribanos con motivo de su actuación. Cuando se ordena labrar una escritura pública en un expediente, se va a designar un escribano. El escribano también puede verlo, llevarlo en préstamo en el expediente, porque ya ha sido designado por el juzgado. ¿Sí? De hecho, el préstamo se hace por 48 horas aproximadamente. O más. O más. O más. Sí, o más la labor que tiene la pericia. Claro, también el juez. El juez va a fijar el perito, o sea, el tiempo por el cual se le presta el perito. Ustedes recuerden que en todo esto que hablamos de consulta, de expedientes, de revisación de expedientes, que también se le llama, y del préstamo de los expedientes, acá hay un dueño del juzgado que es el juez, ¿sí? Que dirige el proceso y el juez tiene facultades instructorias, ordenatorias, que puede fijar dentro de los márgenes de la ley sus propias reglas. O sea, en el margen que no nos apartemos abruptamente de lo dispuesto por la Corte de Justicia, mientras estemos en base a lo que dispone el Código de Procedimiento, el juez como director del proceso puede fijar sus lineamientos para el funcionamiento de su juzgado. ¿Sí? Y el brazo del juez, que será el secretario, va a organizar su personal también con su propio criterio. ¿Sí? Por eso, cada juzgado es un mundo, tenemos todos normas generales, pero cada uno depende de las cabezas que están ahí, ¿no es cierto? Del juez, del secretario, del jefe de despacho y de la prestancia del personal. ¿Sí? El juzgado que generalmente decimos, qué bien funciona este juzgado, todos dicen, ah, la secretaría del doctor tanto o de la doctora tanto. Tiene que ver el que dirige, el que forma su personal, el que se encarga de incentivarlo a la capacitación. Si este año no hay un curso de la escuela de capacitación, lo ideal es que haya todos los años. Y si no lo hay, el secretario tiene que saber formar a su personal también. ¿Sí? Conjuntamente con el jefe de despacho, hacer desayunos de trabajo, reuniones semanales, quincenales, una vez al mes. ¿Sí? Y en lo posible, en algunos casos, que esté la presencia del juez también. ¿Sí? De ahí se fijan las pautas, que todos hablemos en el mismo idioma y los criterios de confianza. ¿Sí? Eso le da seguridad a los justiciables, a los abogados, a los peritos, a los martilleros, etc. ¿Sí? Este, los martilleros, también para dar un pantallazo, lo podría ser un concepto, es una persona debidamente inscripta, autorizada para llevar a cabo ventas en remate o subasta pública, en la forma y condiciones que establece la ley. Es auxiliar de la justicia, como dijimos hace rato, en todos los procedimientos conducentes a la subasta de bienes muebles o inmuebles, o derechos de contenido patrimonial, contribuyendo a hacer efectivas las sentencias dictadas por los tribunales. Dije que es una persona debidamente inscripta. Ahora, nosotros tenemos la acordada 4014, donde la Corte de Justicia ha adecuado los lineamientos para inscribirse como martillero en nuestra provincia a la ley nacional 20.266 y su modificatoria 25.028, que ahora ya es condición para ser martillero judicial o corredor, que son los tazadores, tener título universitario, porque ya existe la carrera de martillero y corredor público en nuestro país. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos adecuándonos al movimiento del avance que vamos teniendo a nivel nacional. Nosotros, los martilleros que vienen cumpliendo los requisitos que prevé la acordada a inscribirse, lo hacen en la Secretaría de Superintendencia, que anualmente va a proveer un listado, como así también está el listado de los peritos, contadores, arquitectos, ingenieros. Se irá ampliando el espectro a medida que vayan surgiendo más profesiones y se necesite para resolverlo a las cuestiones jurídicas. ¿Sí? Lo ideal hoy en día es que a cada cuestión, dependiendo del juicio que sea, el juez pueda ver a través de los ojos de un idóneo. ¿Sí? En criminalística, en accidentología, en fisioterapia, en medicina, en odontología, traductores, intérpretes. ¿Sí? Si una persona no se sabe expresar, o es mudo, menos válido, va a tener los intérpretes. ¿Sí? Esa lista tiene que estar actualizada por superintendencia. Todos los juzgados tienen que tenerla y si no la tienen, tienen que pedirla. Hoy en día, eso les quiero decir, por favor, que incentiven, incentiven, ya que como decíamos hace rato con la doctora, todo está informatizado. No acudamos tanto al soporte papel, de pedir a superintendencia que me busquen la acordada. Está prácticamente todo, digo prácticamente porque hay acordadas muy antiguas que siguen vigentes y todavía no han sido subidas a la página. Pero la página, el juzcatamarca, juzcatamarca, no sé si era .gov.ar, ¿cierto? .gov.ar. Está actualizada. Ahí ustedes van a una parte que dice legislación y ahí tienen leyes acordadas y resoluciones de la Corte de Justicia actualizadas. Entonces, ustedes pueden ver todo lo nuevo que va saliendo y lo imprimen en su computadora o lo copian y lo pegan y lo guardan en su archivo para evitar tanto soporte papel. Nosotros ahora tenemos que optimizar todo el servicio, la tecnología, optimizar, ahorrar recursos. Si no es necesario aún imprimirlo, ténganlo guardado en las carpetas. Tenemos un personal excelente de informática que está disponible para llamarlo, consultarlo. Si están ocupados esta semana, piden turno, como quien uno dice, para la semana siguiente y los chicos van, les explican, les enseñan a crear carpetas, archivos guardados en disquetes. Sale un peso con 50, un CD. Si, imagínense, lo que cueste en cambio, imprimir, gastar papel, ocupar lugar en el armario, todo esto hagamos uso de la tecnología y optimicemos todas las herramientas que nos dan para trabajar. ¿Sí? Bueno, dije todo esto porque quería llegar a que en mesa de entradas les expliqué todo esto, habrán dicho, ¿para qué nos explica tanto de los auxiliares de justicia? Es porque una de las tareas que se hace en mesa de entradas es las audiencias, que se le dice más simples, pero que tienen mucha importancia, porque ese perito, ese auxiliar, quizá trae el resultado del juicio. Esa audiencia tan importante la toman en mesa de entradas. ¿Sí? Se la toman en mesa de entradas nada más que porque no hay contradictorio, porque no va a ser una audiencia que van a ver dos personas discutiendo, quizás, que eso necesita de otra reserva, que van a estar en la oficina del secretario o del jefe de despacho, en la parte que se decreta, para garantizarle reserva a las partes. ¿Sí? Pero como no hay contradictorio en estas audiencias, en las cuales van a recibirse del cargo, una vez que han sido designados de la lista, se los va a notificar al domicilio que proveyó la lista de superintendencia y se van a presentar. Yo soy el ingeniero tanto, aquí está mi documento. ¿Sí? Le piden la acreditación, corroboran que el que está en la lista, perdón, en el expediente, es fundamental que ahí revisen. Por eso le decimos el manejo del expediente. Ah, a fojas tanto, fue designado martillero. ¿Sí? Y todo eso van a plasmar en la audiencia. Entonces eso quería llegar. Estas audiencias de recepción de cargo de peritos y de martilleros, martilleros, o de peritos escribano, ¿no es cierto?, porque se alusionan a los escribanos en particular, las toman en mesa de entradas. El jueves, vamos a ver el tema este tan importante que es de notificaciones judiciales, y vamos a traerles unos modelos para que vean, y si quieren copiarlo, y cotejar con los que se hacen en su juzgado. Todo esto es para mejorar. Acá no hay críticas. Acá todo, o si son críticas, por el contrario, son para mejorar. ¿Sí? Yo creo que ningún secretario se va a ofender, que ustedes, miren, en el curso nos dieron este modelo, le gusta, doctora, no le gusta, es mejor o peor que el nuestro, y ahí verán en cada juzgado lo que les hablé hace rato. Que en cada juzgado el juez resolverá con el secretario todas estas cuestiones. Salvo el tema también de edictos, que está previsto en una acordada expresamente el modelo de los edictos. Que todo eso los abogados no pueden desconocer tampoco, porque todos tienen computadora e internet en sus estudios. Y por la página ven todas esas acordadas. Ven la acordada de los edictos, de la forma de los escritos, está todo en la página. ¿Sí? Otra audiencia que se toma es la audiencia de caución juratoria, que es la contracautela, la caución juratoria, que debe prestar quien consiguió el dictado de una medida cautelar, y mediante la cual se responsabiliza por los daños que tal medida pudiera ocasionar. La medida cautelar es una medida que obtiene la parte, que se presenta un proceso, para asegurar el cumplimiento de ese juicio. ¿Sí? Al terminar el juicio, veremos si tuvo o no razón con la medida cautelar, si estuvo bien o mal en decretarla, pero en principio el juez, si corrobora los recaudos previstos en nuestro código, el juez decidirá si hace o no lugar a esa medida cautelar, y puede disponer una caución real, que puede ser una suma de dinero, una entrega de algún bien, como un inmueble, etcétera, en garantía, porque justamente no sabemos el resultado del juicio. Entonces, esto es una medida cautelar para prevenir futuros daños, pero también tendrán que responder, en este caso con su promesa, que la caución juratoria, la más común que suele pedirse, depende de la envergadura del juicio, con esa promesa, la parte responderá posteriormente, si la pidió sin derecho. ¿Sí? Bueno, este, hasta acá, cerraríamos, en principio, esta enumeración no taxativa de las funciones del personal de mesa de entrada, que como dijimos, fuimos un poco más allá, y vamos a seguir yendo más allá con el tema notificaciones y les doctor, por esto, que son temas de tanta actualidad, como es la gestión judicial, que son temas de que todo el personal de un juzgado tiene que saber hacer de todo. Porque si un compañero falta, no puede ser que quede tarea sin hacerse, porque no está el que lo sabe hacer. Siempre tiene que haber alguien para reemplazar ese lugar que ha quedado vacío por la ausencia de algún compañero por caso de licencia. ¿Sí? U otro impedimento. Entonces, todos debemos saber de todo, lo ideal es que se vayan rotando las tareas. Si por un tiempo va a ser en la misma mesa de entrada, uno dará ingresa unos días al les doctor, el otro contrará oficios, el otro dará el pase, el otro coserá, el otro sellará, y así será el círculo hasta que todos sepan hacer de todo. ¿Sí? Nosotros...